El PIL sigue sin decidir si quiere marcharse del grupo de gobierno del Cabildo o va a pasar por alto que le hayan quitado la vicepresidencia primera en beneficio de la popular Saray Rodríguez. Esta mañana se había barajado que Manuel Cabrera pudiera presentar su dimisión, pero no se ha concretado. El presidente del Cabildo espera que no se materialice y siga siendo el dirigente de empleo, consumo y nuevas tecnologías. Y lo que no puede ser es que yo decida por el Partido Popular si ostenta o no la vicepresidencia primera y como eso no puede ser y no está en mi mano, yo lo que espero es que el Partido Independiente tenga la responsabilidad de continuar en el gobierno, de mejorar su posición desde el punto de vista político y de cuotas de poder, que es lo que estoy en disposición de ofrecerle y que lleguemos al 2019 con un gobierno estable y en mayoría. Con respecto al consejero no electo Rafael Juan González que se hará cargo de la Reserva de la Biosfera, Régimen Interior y Radio Insular, el presidente del Cabildo ha justificado su incorporación de esta manera. Si alguien tiene motivos para estar, pero muy callado, muy muy callado es precisamente el Partido Socialista. Y no se trata de Litu más, se trata de que Rafael Juan y Jacobo sé perfectamente a lo que vienen y para lo que vienen, para sacar adelante todos esos proyectos, para ayudarlos a la ciudad de Arricife en este año y pico que nos queda. Y recuerda a Podemos y Somos que tampoco están para dar lecciones. A Podemos aún no lo ha escuchado, pero fue el primero que colocó como asesor de esta presidencia al servicio de don Carlos Meca, quiero creer que no sea para ayudarle a hacer viñetas, al concejal del Ayuntamiento de Arricife de Ganemos. Quiero recordarle a don Tomás, que él habla de enchufismo, que fue el primero, según él, en enchufar a la concejala de Somos en el Ayuntamiento de San Bartolomé como asesora de esta presidencia, pero a su servicio. Igualmente ha especificado que el fichaje de Jacobo Lemes corresponde al impulso que el Cabildo quiere realizar en Arricife a través de una inyección millonaria que permitirá darle un giro radical a la tercera capital de Canarias.